Hasta el próximo 2 de septiembre, durante los viernes, sábados y domingos, todas las personas que lo deseen podrán visitar el Mercado del Mar en Sabinillas, una actividad que un año más se ha puesto en marcha desde el área de comercio del Ayuntamiento de Manilva. Desde su inauguración el pasado viernes 13 de julio, muchas son las personas que han pasado ya por la decimosegunda edición del Mercado del Mar en el Paseo Marítimo de Sabinillas, que se instala cada fin de semana a la altura de la urbanización La Noria. Se trata de una actividad organizada por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Manilva. El concejal delegado del área, Dean Shelton, comentaba ante los medios locales la satisfacción de contar con este tipo de mercado, que durante la época estival anima a vecinos y visitantes a disfrutar del paseo marítimo donde se ubican los diferentes puestos. El mercado se celebrará todos los viernes, sábados y domingos hasta el 2 de septiembre, de 8 de la tarde a 1 de la madrugada. Como en años anteriores, se puede disfrutar de una variada selección de puestos de artesanía, bisutería, regalos y piel. Al igual que el concejal de comercio, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, destacaba el doble objetivo que se persigue con este mercado, llenar las horas de ocio de vecinos y visitantes e incentivar al consumo en el comercio local.